Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy martes 6 de octubre, son las 8 y 10 de la mañana y de momento parece que vamos a tener una apertura moderadamente arcista, ligeramente arcista en Europa. Más 0,15% sube solo el futuro del Dash, más 0,25% el futuro del Eurostos. Ojo a los futuros americanos en el Globex, que están bajando alrededor del 0,4% los 3, un poquito menos el del Minidao Jones, que baja 0,29% y pocos cambios en el resto de cosas, en todo caso destacar el euro contra el yen, que baja 0,21%. Estamos en un momento en el cual tenemos que evitar las respuestas simplistas a cómo se están moviendo las bolsas. Por ejemplo, veo que en las agencias de noticias norteamericanas de esta mañana hay un consenso muy claro pero estamos subiendo porque no se van a subir los tipos de interés, así de simple. Y porque los datos en Europa también son malos y, pues bueno, pues la QE va a seguir. Bien, esto es verdad. Es cierto que los tipos de interés parece que no van a subir y que la QE va a seguir. Esta mañana se ha vuelto a dar otro dato muy malo en Alemania de pedidos industriales, menos 1,8% cuando se esperaba más 0,5%. Pero basta con ver el gráfico del Standard & Poor's hacia atrás para darse cuenta que no parece esto motivo suficiente porque antes ya hemos estado en la misma situación y no hacíamos caso. Yo creo que esto es algo más complejo, que estamos en un proceso técnico y que no hay que dar por hecho nada ni dar respuestas simples. Yo creo que la bolsa está hecha un lío monumental y se está moviendo por motivos técnicos más que por otra cosa. Y los motivos técnicos en Europa los tenemos bastante claros aquí reflejados. Ayer se empezó a romper la directriz bajista que estaba manejando el DAX desde primeros de agosto. Esto es una buena señal. Mientras se mantenga ahí puede intentar seguir con el rebote hasta el 10.000. Pero claro, con este gráfico no podemos hablar de vueltas. Esto es de momento un rebote. Y lo que estamos haciendo cada mañana, por mucho que queramos buscar excusas, que si los tipos de interés, que si también el lío titulares de que España subió ayer por las elecciones de Portugal y por la subida de rating de Standard & Poor's. Bueno, pues es verdad. Pero España subió porque todos subieron lo mismo. La verdad es que no hubo ninguna diferencia entre unos y otros. Unos un poco más, otros un poco menos. Y el que está mandando todo este, el que está pilotando todo este movimiento, pues es el futuro del Mini SP y lo estamos siguiendo a pies juntillas todos. Apertura de hoy. Pues miren, un poquito arcistas, cada vez menos, desde que hemos empezado a hablar. ¿Por qué? Pues aquí del único que se trata ya últimamente es... Aquí cerró Europa. El cierre de Estados Unidos fue muy superior. Si no hubiera habido nocturno, ahora estaríamos abriendo bastante al alza, porque nos limitamos a seguir como clones el movimiento que está haciendo el Standard & Poor's. Pero como en el nocturno ha vuelto a bajar y está más o menos al nivel en el cual cerró Europa, pues nosotros estamos abriendo en el mismo sitio que cerramos, porque nos limitamos a clonar lo que está haciendo el Standard & Poor's y hay que dejar todas estas explicaciones, que es verdad, todas esas cosas están pasando y puede que un poquito sí que influyan, pero no son las grandes líneas directrices del mercado. Las grandes líneas directrices del mercado están aquí en el Standard & Poor's y tenemos que en el rebote llegamos a la primera zona de resistencia digna de destacar, que es la media de 50, que este futuro la suele respetar mucho y tenemos un objetivo final del rebote, pues ayer ya estuvo cerca, entre 1992, donde está esta media, y 2000, donde hay una resistencia muy psicológica y muy difícil de pasar. Ahora mismo el Standard & Poor's ha perdido mucho momento bajista, más bien se ha metido en lateral, por debajo de 1950 peligro, por debajo de 1900 mucho peligro, y por encima del 2000 las cosas cambiarían, ya podríamos estar más allá de un rebote. De momento, si echamos los retrocesos de Fibonacci, pues vemos que tampoco es la cosa para tanta historia, porque al final estamos ante un simple retroceso de Fibonacci del 50% de todo el tramo que se había caído últimamente. Eso es lo que hay y hay que mantenerse por dentro de esa línea. A destacar que puede influir favorablemente en las materias primas pues el cierto rebote que lleva el petróleo tras esta caída que dio después del dato de empleo, está subiendo relativamente y ahora mismo pues está el futuro en 46.33, que tampoco es algo pues para lanzar las campanas al vuelo. En suma, dinámica técnica y como tal la debemos seguir. Suerte y hasta luego.